¿Quién es este chico? ¡Iván! 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 Este chico lojito, ¿eh? No ha sido de un año. Todo llega. Desde... Desde... Les presento, por todo mi cariño, que es otro quinto de todo esto, que tampoco sería posible. ¡Iván! 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 ¡Diego! ¡Diego! ¿Quién es este chico? ¡Diego! ¿Diego qué más? ¡Cartón! ¡Diego Cartón qué más? ¡Cuidado eh! ¡Desde Gijón! Otro quinto de la banda de todo esto Si nunca me gustó el compañero ¡Diego! ¡Diego Cartón!